Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar aquí con Rise of the Argonaut que acabábamos de visitar aquí, ¿no? para intentar convencerlo de... bueno, más bien a pedirles explicaciones de por qué no iba a participar en la arena, ¿no? en la arena en la que supuestamente se va a decidir quién va a ser el próximo rey de... ¿Mitras era esta? ¿Esta figura? Tras las puertas están los dominios reales, ¿deseas vía libre? ¿Micenas? ¿Era Micenas? No busques problemas en los dominios reales o los encontrarás Yo no busco problemas, tú no te preocupes por eso Por eso que quien gane en la arena, pues supuestamente se proclamará rey de Micenas, creo que es ¿Este puede ser un niño espía? Sí, el Bolo Hasón, tengo noticias del Alcón Cuéntame, Bolo Un par de niños han averiguado que los Jonios registraron un cargamento en el muelle ¿Mercenarios con cargamento? ¿Con qué comerciarán? Hay más El Alcón me dijo Dile quién firmó el cargamento ¿Quién? Ni más ni menos que el Capitán Equión El Alcón dijo Un Capitán no hace el trabajo de un guardia Tenemos que hacerle otra visita al Capitán Equión Me voy Como no vuelva ya, me espera una buena tunda Venga Bolo, tienes que dejar a Kufu Qué fácil es decirlo Tú tienes una nave enorme para ir a donde tú quieras Pero si lo dejo, ¿qué hago? Supongo que podría trabajar de limpia pertebes No sé muy bien lo que es, pero parece divertido Sí, sí No necesitas una nave, Bolo Sino una familia Hay un matrimonio muy simpático Que quiero que conozcas ¿Un matrimonio? Oh, no sé Kufu me prohíbe hablar con la gente Se llaman Piteas y Zosima Los encontrarás en la parte norte del mercado No sé yo Adoran la música, Bolo Piteas toca a la lira Y les encantaría escuchar una canción El mercado me pilla de camino Iré a verlos Me voy corriendo Sería un final de los más venturosos, ¿verdad? Formarán una familia estupenda Venga, en marcha Bien Pues entonces ya también nos hemos quitado ahora mismo La... Nos hemos quitado la misión secundaria Que es que la teníamos ahí a través Que no sabía Que no sabía como yo quitarme la del medio A ver, ¿dónde estaba? Ahora ya sé que nos van a decir Mira Estaba en el anterior capítulo Lo estaba señalando bien, ¿vale? Porque era por este caminito Pam Por aquí Estaba Ekyon Ekyon Y luego creo que estaba el otro El... El que sí estaba dispuesto a ayudarnos El que parecía que todo Le decía que esto era todo muy extraño Que no sé qué, no sé cuánto Bueno, bueno Pues ahora vamos para allá Vamos a ver qué se cuenta ¡Uy! ¡Esta! Nos vamos a encontrar con una sorpresa Nos vamos a encontrar con un Lingua Negra Ya veréis Y mi recompensa Me prometisteis un lugar en el nuevo orden Recompensa ¿Acaso no te conformas con habernos visto? Pues te enviaré al paraíso ¡Lingua Negra! ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Hala! Han matado a tres Lingua Negra Si son... Vamos a ver Que Ares me perdone Rey Hazón Debes alertar a Likómeres ¿Qué es lo que has hecho? Los Lingua Negra Desembarcaron con los Jonios Ellos me sobornaron Para ¿A qué vienen, Ekyon? ¿A qué? A matar a Likómeres Durante el torneo Escúchame Hay más soldados de la guardia trabajando para ellos No confíes En nadie, Ares Perdóname Ha muerto Rey Hazón Centinela Alexio Tu capitán trabajaba para los Lingua Negra Y lo han asesinado Necesitamos tu ayuda Ocúpate del cadáver Por ahora nos conviene ocultarlo Si Ekyon estaba corrupto No podemos fiarnos de nadie ¿Lo entiendes? Sí, Rey ¿En qué situación estamos? Hemos demostrado que han entrado Lingua Negra en la isla Probablemente en masa Y su objetivo no es otro que Likómeres Según Ekyon, planean atentar durante el torneo Todo encaja Como Likómeres se ha recluido Quizás sea la última oportunidad de verlo en público Resulta viable atentar desde el graderío Sí O podrían buscar una alternativa ¿Cómo? Likómeres entregará el puño de Ares al vencedor del torneo ¿Qué sabemos realmente de ese campeón Jonio? Docón Tendría la oportunidad perfecta para asesinar a un astraído Likómeres No podemos permitirlo ¿A quién recurrimos? ¿A quién le desvelamos este complot? Ya oíste, Isaac Ekyon La guardia está en entredicho Y seguramente el senado también Likómeres se ha recluido Y dudo que nos reciba Toda la responsabilidad es nuestra ¿Cuál es el plan? Según parece Aún no puedo colgar la espada de Glareador Porque el torneo se celebrará a pesar de todo Me ocuparé de Docón E impediré que atente contra la vida de Likómeres Vosotros dos Vigilad el graderío Entre todos Debemos salvar a Likómeres De nosotros depende su vida Entendido Apresurémonos pues Que tenemos que inscribirte en el torneo En el muelle está el reclutador O podríamos hablar directamente con Patroclo En la arena Directo a la arena A la arena La arena estaba Estaba por aquí recto Estaba por aquí Estaba por allí arriba Si mal no recuerdo Un mundo donde se mata por diversión Venga Pues estamos Pues está la situación Está bastante jodida La verdad Entonces Se quiere encargar Se quiere encargar al rey Aquí está Patroclo Patroclo Ven Qué sorpresa ¿Ya vuelves Rey Jasón? Sí Inscríbeme Anda Deseo inscribirme en el torneo ¿Qué? ¿Será una broma? El pueblo de Micenas Arrasaría la isla Antes de inclinarse Ante ti Ah Apúntame en la lista Patroclo Veremos si es tan bueno Ese docón Insensato Cuando te enfrentes a él Verás el error Que has cometido Que así sea Si quieres un torneo Tendrás un torneo Tres rondas El puño de Ares Para el ganador ¿Tres rondas? ¿Solo somos dos luchadores? Empezaremos con dos rondas eliminatorias Contra mi bestiario Si no puedes acabar con salvajes estúpidos No estás a la altura de Docón Y ahora si me disculpas Tengo un torneo que anunciar Pero supongo que el otro también tendrá que enfrentarse a las bestias O lo que sea Más vale que me preparen No perdáis de vista las gradas Estad alerta por si hay problemas Los Lingua Nigra No vencerán Bien Nos encargaremos de cualquiera que intente atacar desde las gradas Suerte Jasón Demuéstrale a Esejonio Como lucha un guardián Vale Ahora me tendré que preparar Tendré que volver Ah pues mira He venido aquí automáticamente Vamos a hablar con el Con De Dalo De Dalo Otra vez aquí ¿Eh? Jasón Espero que por última vez Sin ofender Ocurra lo que ocurra Dédalo Quiero agradecerte la ayuda que me has prestado Pues agradecemelo Llevándome contigo Cuando partáis ¿Deseas embarcarte conmigo? Llegó la hora de marcharme de Miseras Me han descubierto Jasón Y aquí no estoy seguro Dicen que navegáis en una nave asombrosa Parece más digna que cualquier barco mercante Rumbo a un puerto de mala muerte Vale Perfecto Pues Podría servir ¿No? El maestro Argos y tú Tendréis muchas cosas que enseñaros Bienvenido a bordo De Dalo Un taller móvil Perfecto para ir un paso por delante de los emisarios de Minos Pero antes Debemos ganar el torneo Ese asunto no me quita el sueño Tú puedes con ese Jonio Hay otro asunto más preocupante Unos Lingua Nigra Han entrado clandestinamente en Miseras A bordo del barco Jonio Pretenden matar a Licómedes durante el torneo ¿Durante el torneo? Los Argonautas vigilarán el graderío ¿Puedo confiar en ti? Para que no pierdas de vista a Patroclo ni a Docon Faltaría más ¿Qué quieres saber del torneo? Las armas ¿Con qué armas lucharé? Como no es un juicio Puedes emplear las que desees Patroclo ha ideado tres rondas A las dos primeras las llama eliminatorias Tengo la corazonada de que pretende rematarte Y evitar así una confrontación directa con Docon ¿Tiene lista Patroclo la primera lead? Sí Recurrirá a sus bestias para las dos primeras rondas Las tiene encerradas a cal y canto Ni siquiera a mí me ha desvelado ¿Qué tiene en mente? No esperes luchar con humanos en el primer combate A propósito ¿Estás listo? Sí Sí Venga, vamos Los Argonautas están en sus puestos A ver qué sorpresita me ha guardado De acuerdo Informaré a Patroclo Puff, a ver qué nos encontramos En la recóndita Saria En la frondosa naturaleza Mora una tribu de sanguinarios asesinos Temidos y odiados Estos hombres son caníbales paganos Que luchan con enconada destreza Preguntad si os atrevéis A cuantos hombres han masacrado O a cuantas mujeres y doncellas han deshonrado Madre mía Son mitad cabra Donde vosotros llegan los rivales de Jasón Aquí los tenéis Os presento Los Sátiros Pude Otras, son una pila, tío En honor de Ares Empezad Vale Ostras, tío Pero esa es enorme, tío Da bien, tío No me he podido Ahora Vale Vamos ahí a por los chiquitillos Vamos a intentar esquivar Todos los golpetazos Del Grandujón Y vamos a eliminar Joder, tío Es que es un ejército, tío Me ha dado Esto va a ser complicado, eh Esto va a ser complicado Madre mía, tío Pero si no he hecho nada, tío Yo todavía no he hecho nada Y ya se supone Bueno, me he cargado a alguien No, esto es un escudo Vale, vale, vale Pues si así estamos ya Vamos a ver Vamos a cambiar el arma Vamos a cambiar al mazo Uy Me han lanzado un escudo A ver Tú Ataque especial Los tiramos un poquillo al suelo Y a este le remato A este ya le he rematado Hostias He visto demasiado tarde Que estaba cargando contra mí Madre mía Yo pensaba que a lo mejor Le habían pegado a alguna hostia Y estaba en el suelo Porque como he visto Que estaban volando también Los sátiros por ahí Pues pues yo pensaba que Yo pensaba que estaba ahí Liándose a manporrazos Con los suyos Es que de hecho Es que le está dando A los suyos también Mira, mira Se está cargando Se está cargando ¿Ves? Pues mira que bien, tío Se está cargando a los suyos Pues venga Vamos a lanzar Uy, uy, uy Ostras, tío Que me ha dado ¿Dónde está? Hay que tener cuidado Vamos a ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Qué miedito me ha dado! Vamos a ver Ataque especial Ahí está ¡Uh! A ver Le arranco la cabeza a este Salgo huyendo por patas Coño, pero huir por patas, tío Es que lo que pasa Es que no controlo muy bien No lo controlo muy bien Y en vez de huir Uy, viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Uy, menos mal, tío Venga, vamos a hacer otro ataque especial Nos metemos aquí Los tiramos al suelo La esquivamos A este Intentamos arrancar la cabeza ¡Uh! ¡Uh! ¡Huye, huye, 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 huye! Tío, la cancioncilla, tío ¡Qué mal! Tío, pero si yo para mí Que no he recibido Casi ningún golpe Ya solamente me faltan dos Me faltan dos ¡Uy, uy, uy! Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¡Uah! ¡Ostras, tío! Lo ha mandado a la grada, tío ¡Ostras, tío! Lo ha mandado a la grada Venga Último golpe de este especial ¡Ostras, tío! Ni tan especial ¡No, no, no, no! ¡No te vayas a morir! ¡Castro, castro, castro! Que queda muy poquito Que queda muy poquito Que queda uno Solamente Hazón no la vaya a cagar Ahora, ¿vale? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ay, ay! ¡Ostras, tío! ¡Qué pigo! ¡Qué pigo! ¡Qué pigo tazo me ha metido! ¡Qué pigo tazo me ha metido! Vamos a ver Ya podemos Vamos a elegir la espada ¡Uh! Ah, ya no hay quien te pare, ¿no? Vale, ahí Lo estamos acorralando Me estoy defendiendo ¡Uy, uy! Ha perdido el escudo, ¿eh? ¡Oh! Me lo he cargado ¡Sí, señor! Sí, sí, sí El rey Yorco Ha superado La primera prueba Que tenía ¿Conseguirá igualar El jonio Esta gesta? No abandonéis Los asientos Ciudadanos Si no os perderéis Lo que viene A continuación Vale Primera prueba Superada Tazón ¿Tentativa? ¿Insinúas que tu experimento No salió bien? ¿Que no funcionó? Le muestro la espada Más fuerte y afilada Que el mundo ha conocido Y me dice Que no salió bien Vale, perfecto Entonces supongo Que me lo va a dar ¿No? La espada ¿Qué sabes De la próxima ronda? Draman algo Pero solo sé Que te enfrentas A un único minotauro Los instigadores De patroclo Han hallado Un espécimen Con muy malas pulgas Pero Creo que ocultan algo No te dejes Sorprender Jasón Vale Voy a decirle Que necesito Un poquito de tiempo Aún no Te daro Ha ganado Cuatro batallas En la arena Perfecto Sí, es que había dicho De que tenía que hablar Con alguien ¿No? Con... Habla con Dédalo Habla con Dédalo Para comentar Por el coño Pero no me había dicho A mí De que tenía que hablar Con alguien Visita a Bolo Pero eso es más tarde Nosotros eso Lo vamos a hacer más tarde Entonces Ahora ya sí que puedo empezar Es que creía Que me había dicho De que tenía que hablar Con alguien De las magias Oscuras Estoy listo Destapemos la trampa De patrón Le comunicaré A esa víbora Que estamos listos Vale Y ahora ya sí Vale Acero de Damasco Si Jasón golpea Por la espalda Con esta espada Ah, vale Infligirá más daño Al enemigo Igual que los... Vale, vale Perfecto, perfecto La llevamos La llevamos A mí Todo lo que sea Mejorar el arma principal Mejor Y si es la espada Mejoro Atención Ciudadanos De Vicenas El torneo De los campeones Va a proseguir Subimos Las apuestas Tres demonios Que harán temblar Los cimientos Más recónditos De esta arena Bastarán Para lograr Detener Al rey Jasón Más les vale Vale Respetables Gentes De Vicenas Os presento A los Minotauros Pero bueno No había dicho No había dicho De que solamente Iba a ser uno Tío Ostras, tío Es que son Vale Son Los mismos Que Uuuu Vamos Tío Tío Me van a matar Me van a matar Ya de un golpe Tío Me van a matar Ya de un golpe Vale No Podemos utilizar Una buena estrategia Que es Que se vayan Matando A ellos mismos Uy 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 Que se vayan Pegando Uy Tío Que pedazo Que pedazo De jornada Me ha metido El cabrón Tío Vamos a ver Si por lo menos Uno cae Madre mía Tío Estoy Estoy en la última Tío Ahí me ha dado En el escudo No veo A ver si A ver si Por lo menos Uno cae Uy Que tío Vienen los tres Tío Tío No me vengas Tío Que me Lo he ido A esquivar bien Ven aquí Bueno Igualmente Antes Me he cargado A uno Yo creo Que voy a intentar Uy Que vienen otra vez A cargarse Tío Dejarme vivir Vale Vamos a ver Uh Vamos a ver Ahora 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 Ah tío No era tan Difícil No era tan Difícil No era tan Difícil Estaba yo El veneno El combate El combate final Está completamente Decidido Hazón Contra Docol Y Ocos Contra Jonia Va a ser Va a ser La final De las finales Una lucha Del agrado De los mismísimos Dioses Vamos a ver Como me ha afectado Ni el veneno Calma Patroclo lanzó Un gas venenoso Por las trampillas Cuando salieron Los minotauros Esas bestias Ni lo han notado Pero tú sí Y mucho No comprendo Cómo has podido Seguir luchando Agradecido Asclepio De no ser Por tu ayuda No habría llegado Tan lejos Jasón Todos estos años He sido testigo Impasible De las salvajadas Que aquí se cometen Si algo deseaba Eran muertes rápidas Y heridas leves Jamás pensé Que lo diría Pero deseo Que salgas victorioso Muy bien Tío pues He estado haciendo Un poquito El gilipollas ¿No? Porque me he cagado Más de la cuenta Y realmente No era para tanto Yo me había enfrentado A un minotauro En la fase anterior Y Y la verdad Es que no eran Tan difíciles De matar Era simplemente Defenderse Y atacar Vamos a hablar De escondédalo Para la última batalla Ese ruin malnacido De Patroclo Alabemos a los dioses Por Esclepio Ya no puede posponer Más la punta Solo queda Dado Llegó la hora De la verdad Si los Linguanigna Pretenden atentar Será durante el combate Cuando empecemos Dirígete a largos Te da Te será fácil Pasar desapercibido Quizá me necesites Aquí Atacarán desde el graderío O lo hará Dado En cualquier caso No podrías Hacer nada Si pretendes Embarcar en el Argos Sin que se entere El emisario Del rey Minos Esta es la nuestra Tienes razón ¿Estás listo Entonces? Si Aquel que implora Piedad Es un cobarde Atención ciudadanos De Vicenas El grandioso combate Final del torneo De los campeones Va a dar comienzo ¿Qué más puedo deciros Amigos míos? Me faltan las palabras Oh Una buena labia No va a ser suficiente No Necesitaría estar dotado De un pico de oro Para hacer justicia A este esperado momento Así que os pido Que miréis con atención A estos hombres Que van a luchar Ante vosotros Aquí El rey De Gólpos De Gólpon Campeón De Gólpon De Gólpon Con guerreos Enfrentados Para azar ¡Ahhhh! ¡I Gómedé! ¡I Gómedé! ¡Una porra! Sirve al pueblo, y el pueblo ha hablado. ¡Aquiles, lucha! ¡Pues moriréis todos! Bueno, teniendo a Aquiles en mi equipo, me acojona menos esta final, ¿sabes? Venga, lucha bien, Aquiles. ¡Que Ares guíe tu mano, campeón de mis penas! ¡Que Ares te sonríe, rey de Yolko! ¡Vamos! Toma ya, se le ha olido, ¿eh? ¡Ostras, tío! No me digas eso. Me ha dado su maza. ¡Ostras, tío! ¡Vamos! ¡Levántate, Jasón! ¡Ataque especial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque especial! ¡Vamos a por este! Y lo rev... ¡Uy! Y lo revén... ¡Uy! ¡Uh, tío! ¡Este está duro, ¿que pasa? ¡Corre, Jasón! ¡Ja, ja, ja! Deja que aquí les mate a todo el mundo Oh, ha despertado A más gente, tío Ostras, tío Vamos a ver Cómo era para bloquear Si bloquear era esto Corre, Gastón Corre, Gastón A ver, vamos a ver El mazo, el mazo, el mazo Es muy bueno, porque tenemos que quitar El escudo a todo esto Vale, ahora ya que tengo Un poquito más de vida, venga, ataque especial Venga, ataque especial Ostras, tío, pero por Dios, que me han hecho Me han hecho mierda Déjame que me recupere un poquito de vida Deja que ataque, el ataque especial Eeeh, no Eeeh, eeeh No, ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ostras, este lo ha evitado, tío Pues yo te meto a ti No Déjame vivir Déjame vivir en paz, tío Otra vez ha revivido, tío Está reviviéndolo, ¿no? Vamos A ti te voy a reventar ahí En el suelo si hace falta Ahí está, ahí está Ostras, ostras, que ha caído Que ha caído, que ha caído Te ha caído Te ha caído Pero Remátalo Tío, que había caído, tío Había caído Eh Así Así me gusta Así me gusta El golpetazo ahí en el suelo Le quitan los escudos Ala, ahí Tío, tío, tío Uy, 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 uy Ah, coño Que quería que el que me estaba Quería que el que estaba en mi espalda Era Joder, tío Y me estaba pegando a mí De hostias, tío Y yo pensaba que Que era mi amigo Aquiles, tío Vaya mierda ¿Dónde está Aquiles, tío? Aquí Es que el cabrón este No me deja, tío Déjame a mí Tío Tío Yo me metí una paliza ahora Es que no le puedo meter paliza Vale No venga a por mí No venga a por mí No venga a por mí Ala, uno Uno menos Que no venga a por mí Tío Déjame en paz Ala, uno menos Corre Da la voltereta Vamos A por este también No Vamos Aquiles Ayúdame un poquito Anda, porfa Que está haciendo aquí el huevón Vamos ahí Todo al suelo Venga Ayúdame Hombre Tío Tío, es que siguen renaciendo Tío Vamos a tener que ir Directo a por el Tío este Vamos a coger la espada Que me gusta más Oye Déjame en paz Anda, porfa No le estoy haciendo nada de daño Tío No le estoy haciendo nada de daño Tío Ahí sí que le he hecho daño ¿Cuándo? Ostras Tío Que me ha metido aquí un zambombazo bueno Tío Por la espalda Eh ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? He matado al cuervo Tío He matado al cuervo Ahora sí que me puedo liar con esto Uy Ahora sí que me puedo cargar a esto bien ¡Oh, no! Aún no has triunfado, amor No, levántate Aquí No puede ser, tío Que me lo he cargado Me he cargado al cuervo, tío No me digas que he sido tan gilipollas de no huir Cuando estaba ya a falta de vida No me digas esto Oh, y otra vez vuelta a empezar No me lo puedo creer Bueno, el caso es que ya sé Que el truco tiene que ser Yendo a por el cuervo Venga, vamos Vamos a acabar con esto Como ya hemos visto Como 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 es toda la cinema ¡Uy! ¡Sal ya, hombre! Venga Y sin más historias Nos cargamos Al junio Vamos, vamos, vamos Enseñémosle a este jonio muy bien Venga Venga Vamos No Esta es la espada Ostras Que pedazo de hostia Me ha metido por la espalda El cabrón Ahora vamos a huir Vamos a huir Un poquito Vale, vale, vale Vale, vale No No Haga Tontería Si le vas a meter Métele bien Tío Que no es tan complicado Tío Tío Que no es tan complicado Tío Vamos 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 Eh No, no Os metéis conmigo Vamos 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 Huye, huye, huye Un poquito Aquí Protegido 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 Ahí Huye, huye, huye Huye, huye Huye Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Que está ahí indefenso Ahora que está ahí indefenso Eh, eh Ahora no Ahora El que está ahí indefenso Ahora es tú Corre, corre Venga Que nos lo tenemos que cargar Nos lo tenemos que cargar Yo creo que Yo creo que Uy, uy, uy Vamos a ver Dejarme en paz Mátalo de ahí Pero no Al suelo Al suelo Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que le haga daño Que le haga sangre A el tío este Al cuervo este asqueroso Uf Uf Pues a pique de morir Hemos estado, ¿no? Venga, vamos a ver Vamos a ir un poco A huir Que venga por mí El Dejame en paz Hombre, vamos Ven Ay, ay, ay Sangre, sangre Sangre Sangre, sangre Quiero sangre Quiero la sangre De su espalda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero la sangre De su espalda Tío Sí señor Vamos Vamos Oh, oh, oh Huye Huye Huye, huye Huye, huye Esa es la estrategia Deja aquí Les que luche Que tiene mucha resistencia Vamos A por el Vamos Sangre, sangre, sangre Que no lo hemos cargado No lo hemos cargado No lo hemos cargado Sí señor No lo hemos cargado No lo hemos cargado Ahora sí que vamos a empezar Con el mazo Así Y ahora Poco a poco Nos vamos a ir Mermando Ahí, uno menos Venga, otro menos Por favor Que estoy caliente Venga Déjamelo a mí Déjamelo a mí Que voy Voy enchufado Voy enchufado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Aquiles Hazol ¿Podrás perdonar A un viejo idiota? Ya te he acusado Sin razón Dos veces ¿Necesitas sangre de Ares? Te ofrezco Hasta mi última gota Hijo Muy bien Qué guay Qué guay Entonces Resulta que Aquiles Desea ser marido Es tu día de suerte Jasón He decidido Apuntarme a tu aventura Tu lanza sería Bienvenida Aquiles Pero sabes Lo que buscamos El vellorino de oro Compartiremos la gloria Cierto Si es lo que ansías Te cubrirás de gloria Antes de culminar la búsqueda Te lo prometo Te tomo la palabra ¿Cuántas mozas llevamos a bordo? Una No llevamos mozas Aquiles Una bruja ¿Qué me dices del vino? Confío en que tengas buenas reservas Bienvenido a bordo Aquiles Argonautas Embarcad ¿Qué preferís? Cargar cajas todo el vino Jasón Quiero conversar con ti El puño de Ares ha pertenecido a mi familia Desde que el mismísimo Auriga nos lo confirió Y pensar que casi lo regalo como trofeo Qué insensato he sido Lo que debí hacer fue entregártelo a ti Le voy a preguntar por qué lo ofrecen No es porque yo no lo quiera Porque me imagino que es como una mejora del arma Entonces Pertenece a mi cena Se va a quedar aquí en mi cena Y a mí me interesa tenerlo en mi barco Luego ya lo devolveré Pero ahora mismo me interesaría para mi aventura Glicómedes Tu maza simboliza tu reinado Si no lo acepté antes ¿Por qué iba ahora? Porque te lo pido Por eso mismo Pertenece a mi familia Alcmena es mi única hija Así que lo heredaría su hijo Tu hijo Guárdaselo Y cuando alcance la mayoría de edad Dile que lo ganaste en un torneo Oh Tío, ha quedado muy bien, eh Ha quedado muy, pero que muy, muy bien eso, eh Me he quedado con el mazo El rey El osado luchador Y un herrero Se han unido a su causa ¿Por qué les seguirán las gentes como si fueran borregos? Déjanos Querida mía ¿Qué vamos a hacer con tu esposo? Debí matarte cuando eras una cría Cuando correteabas por palacio Tú siempre fuiste una niña muy guapa Mas mi amado Hermano mayor El padre de Jasón No se fiaba de mí y me echó Y Licómedes puso Grecia patas arriba A la caza de los Lingua Nigra No, no era el momento oportuno Pero ahora Querida Tu esposo no conquistará el vellocino Y aunque lo encuentre No podrá emplear sus poderes conmigo Está protegida Licómedes enrolado Licómedes Vale chicos Entonces vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar el capítulo por aquí Y en la próxima aventura Pues me imagino que tendremos que elegir Un nuevo destino Otro destino Creo que faltaban dos más ¿Verdad que sí? No, eran Eran cuatro en total O faltan tres Bueno El caso Que aquí lo vamos a dejar Y el próximo día Pues vamos a ver Si nos vamos a los altars Y os dejamos finos filipinos Lo que son los atributos Del De este personaje Y ya está ¿De acuerdo? Pues chicos Los dejamos Hasta luego Hasta luego